Problemas comunes de techado presentado por Hostedler Roofing Agua estancada Cuando el agua se asienta en un techo durante mucho tiempo, puede filtrarse en los materiales de techo y causar fugas, pobredumbre y otros problemas. Puede haber daños estructurales, crecimiento de moho e incluso problemas de salud para los ocupantes. Es crucial arreglar esto lo antes posible. Mantenga a su familia segura y evite daños costosos. Llámenos hoy al 870-557-4797 para programar su inspección de techo gratis.